Vamos entonces al próximo rubro, es agropartes de maquinaria agrícola origen nacional. Vamos a convocar para la entrega de este premio a Carlos Castellani, presidente de CASMA. Mientras se acerca a Carlos, les contamos que los finalistas en este rubro son... Actuadores hidroneumáticos para cuerpos de siembra de agrometal. El actuador hidroneumático de siembra cumple doble propósito, carga constante sobre el cuerpo de siembra independientemente de las oscilaciones del terreno y oscilación de amortiguadores del cuerpo de siembra mediante una cámara hidráulica que permite absorber energía durante el copiado de las irregularidades manteniendo estable el cuerpo de siembra. Estas prestaciones mejoran notablemente la distribución horizontal entre semillas, logran una profundidad de siembra uniforme, asegurando una emergencia del cultivo uniforme. Estudios en maíz demuestran que con la utilización de los mismos se obtiene un 6% más de rinde contra el sistema clásico de resortes. Dispositivo mecánico para transferencia de carga constante en cuerpos de siembra y en cuchilla de corte de rastrojo y remoción de Eduardo Ernesto Mañá. A través de un dispositivo mecánico formado básicamente por un rodillo, es posible regular la deformación de un resorte a compresión generada por las irregularidades del suelo al momento de la siembra, logrando un valor tal que la carga que éste genera se mantenga constante aplicando los principios fundamentales de la mecánica, ya sea para cuchilla de corte de rastrojo como para el paralelogramo deformable del cuerpo de siembra. Adaptación para motores hidráulicos en cajas de transmisión para fertilizadoras y reductores de fábrica de motores Oripong. La implementación de este sistema permite la posibilidad de cambiar el accionamiento según el requerimiento del productor. Si una máquina fue vendida con accionamiento mecánico, con estas adaptaciones puede pasarse el accionamiento hidráulico sin necesidad de realizar ningún cambio en las cajas de transmisión. Bien, vamos a convocar a los finalistas de este rubro para que se acerquen al escenario. Son la gente de Agrometal, de Eduardo Ernesto Mañá y de la fábrica de motores Oripong SRL. Si son tan amables, que nos acompañen en el escenario para el premio que Karina nos va a anunciar. El premio CITA 2013 en la disciplina Maquinaria Agrícola de origen nacional, rubro Agropartes de Maquinaria Agrícola por decisión del jurado de expertos es para Agrometal por actuadores hidroneumáticos para cuerpos de siembra. El actuador hidroneumático de siembra cumple doble propósito, carga constante sobre el cuerpo de siembra independientemente de las oscilaciones del terreno y oscilación de amortiguadores del cuerpo de siembra mediante una cámara hidráulica que permite absorber energía durante el copiado de las irregularidades, manteniendo estable el cuerpo de siembra. Estas prestaciones mejoran notablemente la distribución horizontal entre semillas y logran una profundidad de siembra uniforme. Felicitamos también a Eduardo Ernesto Mañá y a Fábrica de Motores Oripón, Sociedad Responsabilidad Limitada, quienes resultaron merecidamente finalistas en este rubro. ¡Gracias!